Buenas noches Pablo, buenas noches a todos, listos, hola Iván, Carlos, Filipe, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos, por darnos unas luces en este excelente tema. Gracias. Buenas noches, a saludarlos a todos, Filipe, saludos, Hernando Canales, ¿cómo va la cosa, bien? ¿Qué más? ¿Qué más? Ponga la máscara. ¿Está manejando o está viendo webinar? No, está manejando. Está bien, puede trabajar, sí, las dos cosas. Esta máscara, esa máscara no es N95, así que eso, pocón, pocón. No, para que la policía no lo multe a uno, la del carro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. un buen reloj de la carpa a las 7 de la noche así somos nosotros ingleses esta sociedad es inglesa tiene el Big Bang detrás ahí anunciando que debemos empezar muy bien listo cuando gusten muy bien que les parece doctor Pinzón empezamos se manda pues muy buenas noches quiero darle la bienvenida a todos nuestros asociados acá en un tema que hemos venido buscando hace mucho mucho rato porque poco se habla en los congresos todos estamos centrados en la artroscopia y estamos centrados en los nuevos aparatos y en las nuevas tecnologías pero esto que es el dolor de cabeza de los cirujanos de hombro hoy vamos a tener un panel absolutamente de primer nivel quiero agradecer a todos los que están detrás a Paula Sarmienta nuestra secretaria a Nicelys al equipo técnico a todo el comité de ACAR pero principalmente a nuestros asociados y a nuestros invitados especiales y quiero dar un reconocimiento especial al doctor Luis Alfonso Pinzón que ha reunido a estas superestrellas para hablarnos de este tema tan complejo Luis Alfonso deseo la palabra como coordinador y esperamos divertirnos y aprender mucho esta noche muchas gracias vamos a compartir pantalla compartir ¿se está viendo la pantalla? ¿se está viendo la pantalla? es blanco Luis déjame compartir pantalla dos segundos otra vez compartir pantalla aprovecho para decirle a todos los que están amablemente atendiendo este webinar que las preguntas van a ser al final y que vamos a tratar de resumir muchas de ellas a través del chat y poder hacérselas saber a nuestros a nuestros conferencistas adelante Luis o sea se ve perfecto perfecto bueno muchas gracias a todos por acompañarnos especialmente a estos los invitados al doctor Javier Duralde que tiene la amabilidad de acompañarnos desde los Estados Unidos desde Georgia a Filip desde Nebraska al doctor Iván Encalada que nos acompaña desde la Ciudad de México a Juan Carlos y a todos los participantes para tocar este tema pues que para nosotros es importante estamos entrando en otra época diferente que es la época de los reemplazos articulares y con los advenimientos mismos pues vienen también las complicaciones y creo que esta es una complicación mayor de primera línea que debemos aprender a manejar también quiero agradecimiento a las personas de Disorto y a Wright quien está con nosotros acompañándonos en este momento patrocinando este webinar ¿cuál es la importancia de este tema? realmente en los últimos años hay un aumento significativo en el número de reemplazos articulares no solamente en Estados Unidos sino en todo el mundo especialmente una disminución en el número de hemiatroplastias y un aumento en el número de reemplazos articulares complejos como la prótesis reversa al mismo tiempo que hay un aumento en el número de reemplazos articulares pues hay un número de índices de infección y complicaciones asociadas esto es como vemos en esta tabla hay un aumento significativo en el número de reemplazos articulares y hacia el 2015 ya está proyectado un incremento del reemplazo articular por encima del 2011 importante un aumento como decíamos del índice de utilización de reemplazos de prótesis reversa una disminución progresiva y participación del mercado casi el 50% de las mismas y se va a proyectar bastante su utilización el aumento de la demanda proyectada 2030 es más o menos del 33.5% de pacientes menores de 55 años y si recordamos que un factor de riesgo para la infección de reemplazos articulares es la edad pues se nos viene mucho reemplazo articular con complicación infecciosa y al mismo tiempo no solamente en los Estados Unidos sino en el Reino Unido como ven en la pantalla hay un aumento significativo de número de reemplazos articulares en todas las edades y al mismo tiempo un número importante de aumentas de las complicaciones entre las cuales tiene mucho que ver la curva aprendizaje diferente según varios estudios para la prótesis total anatómica que la prótesis reversa siendo tal vez según este estudio el 16 el número de reemplazos articulares que es el punto de inflexión para tener menor índice de complicaciones como lo vemos en la gráfica a la derecha en reemplazos totales anatómicos más después de 100 reemplazos articulares de reversas todavía no se tiene un punto de inflexión y el porcentaje de complicaciones puede aumentar estando cercano al 2% de la población en este estudio del Royal College de Cibujanos en el Reino Unido hasta el año 2011 los primeros estudios el índice de infecciones es realmente bajo en repasos articulares desde el año del año 76 al 2008 como está ese estudio del doctor el máximo del porcentaje de infecciones de repasos articulares del 2.8% hoy en día tenemos índices de infección mucho más altos hasta el 4% en cirugía primaria lo cual es alto y en cirugía revisión hasta el 15% si solamente tenemos en cuenta los criterios de infección hoy en día determinados con un índice de remisión de los primeros 90 días una participación importante en la infección dentro de esas causas de infección con unas particularidades muy específicas que son un porcentaje importante de las infecciones tienen que ver con microorganismos de baja virulencia por lo tanto pueden ser subdiagnosticadas podemos ser contemplativos con el hombro doloroso infectado que muchas de estas bacterias son de difícil aislamiento pero que definitivamente tiene un impacto directo en los resultados esta infección tanto para el paciente en el aspecto social y en el aspecto económico personal del paciente y en los sistemas de salud que existen en Europa este estudio publicado en el año 2012 en el curso de NISA muestra que el índice de infección de complicaciones es relativamente alto hasta el 26% y el índice de infecciones periprotésicas está entre el 3 al 9% dependiendo si es cirugía primaria o cirugía entonces respecto a la infección que es un poquito complicado y que es lo que queremos enfocar en este webinar qué es la infección porque a veces es difícil determinar qué es infección ese artículo por ejemplo muestra cómo hay pacientes que no tienen claridad respecto a qué es la infección y que tienen que relacionarse con factores propios del paciente con factores relacionados con el procedimiento y su indicación y con factores relacionados con el cirujano y el entorno del mismo eso lo queremos revisar y muchas veces es subdiagnosticada la infección en estos términos también tener claridad respecto a lo que es infección y si miramos esta revisión sistemática publica en el año 2014 2017 perdón no hay una definición explícita de infección en muchos artículos hasta el 27% de los artículos revisados no tienen una definición de lo que es y cuando se hace la revisión hay unos que tienen criterios clínicos criterios radiográficos criterios de cultivo criterios de biopsia de tejidos blandos y otros no lo revisan en la totalidad entonces esto también puede ser un factor determinante y también no hay claridad o unanimidad respecto a su presentación clínica que es aguda porque puede tener diferentes definiciones según diferentes autores en tiempos entre los tres meses y el año subaguda aguda es menor de tres meses crónicas más de un año otros vienen tempranas intermedias o tardías dependiendo si están menos de seis meses seis meses a dos años más de dos años y las correlacionan directamente con qué tipo de germen puede tener la infección siendo las tardías las más relacionadas con el bacterium agnes la duración de los síntomas en agudas menores de seis semanas o mayores de seis semanas y la ruta de infección si es perioperatoria hematógena o séptica pero tal vez para mí lo más importante es esto si es relacionada con la presencia de cultivos durante la cirugía si es una infección aguda una infección hematógena una infección crónica como tal y aparece un término que es el UPC que es los cultivos positivos inesperados que es una cuestión que es absolutamente difícil de manejar algo difícil de establecer su validez y qué hacer con ellos y creo que debe centrarse especialmente nuestra revisión en eso y obviamente la presencia de signos y síntomas no todas las infecciones son obvias la clásica fístula del itema sino que un porcentaje muy importante tiene esta característica de infección silente y es lo que queremos revisar especialmente esos tres temas qué hacer con esto la microbiología pues obviamente también es bien complicada de establecer hay diferentes estudios que dan predomino al proteinobacterium agnes antiguamente conocido como proteinobacterium como causante de la infección otros le dan más participación a estafilococo aureus y no sabemos todavía si el proteinobacterium agnes es una verdadera infección es un contaminante es un comensal de los tejidos profundos después de la incisión superficial en piel y qué factor puede tener la preparación prequirúrgica de la piel los antibióticos profiláticos preoperatorios la utilización de qué tipo de jabón especial sobre la piel en disminución en disminuir esa posibilidad de contaminación o de infección en los tejidos profundos y una vez que hemos obtenido los cultivos pues tenemos muchas dificultades en la literatura de establecer e interpretar si realmente podemos hablar solamente de un cultivo que sea positivo o sea negativo o si hay que hablar de índices específicos de acuerdo al porcentaje de crecimiento de cultivos la relación del número de muestras y los cultivos positivos si los tiempos de crecimiento son válidos o no cuando se cultivan por largo periodo a qué posibilidad sea que se trate de contaminación o se trate simplemente o se trate realmente de una infección si es probable positivo o verdadero positivo si es un probable contaminante y el número de muestras cuando se hacen cultivos antes de tomas de tejido para pasar de criterios de 5 por campo y 10 por campo qué valor puede tener en términos de especificidad y sensibilidad y también la utilidad o no de hacer valoración previa al procedimiento quirúrgico tanto prequirúrgico en revisión como antes de hacer el segundo tiempo de revisión de biopsias abiertas o artroscópicas para determinar si ya es el momento de reimplantar esto es lo que vamos a revisar básicamente en cuanto al tratamiento la utilidad del DAIR la retención de prótesis y desbriamiento el valor de la revisión en un tiempo o en dos tiempos e incluso hay algunos autores que hablan de tiempos de enciendidas en tres tiempos qué valor pueden tener los espaciadores la terapia supresiva y la artroplasta de recepción todo mirándolo en el contexto del paciente la capacidad del paciente y capacidad patógena del germen la violencia del mismo el stock óseo después del primer tiempo de la cirugía de los recursos que contamos para atender a estos pacientes y obviamente la capacidad y la experiencia del cirujano pues tratando de revisar esto pues hay un consenso básicamente yo creo que todos hemos revisado el consenso no necesariamente tenemos que apegarnos a este consenso yo creo que hay cosas que para mí no son claras y que sería muy bueno que las discutiéramos durante el procedimiento un consenso que lleva dos años de hecho encabezado en toda la parte de infección musculoesclética ortopédica por el doctor Parviz y específicamente la parte de hombro por el doctor Gran Garíguez que nos han dado algunas pautas para el desarrollo de criterios diagnósticos de infección de factores predisponentes de prevención y recomendaciones terapéuticas en la ciudad de Philadelphia y tuvo esta publicación reciente el año pasado el año 2019 pues que creo que es importante para nuestra revisión y estos son nuestros invitados como les decía el de lujo panelistas el doctor Iván Encalada de la Ciudad de México cirugía reconstructiva articular de artroscopia ombricodo el presidente de AMECRA quien fue partícipe y delegado del consenso en Philadelphia el doctor Juan Carlos Jaramillo conocidos por todos aquí en Colombia de la ciudad de Medellín del hospital Pablo Tobón Uribe quien nos va a acompañar con el tema de diagnóstico el doctor Philip Straubel colombiano quien es cirujano de hombre y miembro superior de la Universidad de Nebraska vive en Nebraska quien nos va a hablar sobre el tema de desbridamiento negación aguda retención de prótesis cómo hacerlo y cuál es el pronóstico que tiene uno cuando enfrenta a este paciente y lo maneja de esta manera y luego el doctor Javier Duraldi quien ya ha estado varias veces en Colombia con nosotros de Georgia Atlanta quien nos va a hablar de revisión en un tiempo y dos tiempos como dijo el doctor Pablo vamos a tener un espacio para las preguntas paciencia para que por favor las vayan guardando nosotros las vamos a tratar de evacuar todas la idea es que no hacer preguntas que muchas veces nos hacen que durante el transcurso de las conferencias sabemos que van a ser respondidas entonces vamos a estar pendientes de las mismas muchas gracias continuamos con Iván voy a dejar de de compartir pantalla sí nada más que termines es algo de aquí exacto dejar dejar de compartir listo eso hola hola buenas tardes muy bien buenas tardes muchas gracias por la invitación a participar en este evento de ACART no tengo ningún conflicto de intereses para esta presentación pues vamos a hablar de los factores de riesgo y de cómo prevenirla pero creo que algo que tenemos que dejar muy bien sentado y aprovechando este panel tan importante que tenemos conjuntado el día de hoy número uno que está pasando con las prótesis de hombro en América Latina es un procedimiento que está evolucionando están llegando los implantes pero esto a la vez nos genera dependiendo de cada país y de nuestras legislaciones ciertas restricciones en la velocidad y en la variedad que podemos tener tan solo yo les puedo platicar que en México nada más tenemos un cirujano de hombro con experiencia de más de 25 años en colocación de prótesis de hombro el resto de la gente que nos hemos formado con él estamos apenas rayando entre los 12-13 años de estar haciendo este tipo de implantes ¿qué otra de las cosas están ocurriendo con nosotros? pues las condiciones no están siendo las más óptimas para desarrollarlo permítanme aquí la accesibilidad de los implantes no es buena el costo es elevado si lo comparamos con las prótesis de extremidad inferior la modularidad también está aplicando algunas limitantes y dependiendo de nuestros sistemas de salud es que podamos tener una amplia o una menor variabilidad de estas condiciones ponte en la pantalla Iván por favor y me das a la pantalla clic sí bueno lo que está pasando en el país es que estamos en un promedio de 300 prótesis de hombro al año y eso pues ya nos está empezando a generar nuestra propia casuística nos basamos mucho en la casuística de Europa y Estados Unidos pero yo que espero que pronto podamos hacer trabajos en conjunto en donde nosotros podamos mostrar nuestra experiencia algo está pasando con el avance de la prótesis bien en 2018 se hizo este consenso en donde tuvimos la oportunidad de ser invitados a participar algo muy importante es que no hay muchas cosas escritas y descritas en la prótesis de hombro a diferencia de las prótesis en las extremidades interiores pero alguna de las cosas y de las conclusiones que se obtuvieron con respecto a los factores de riesgo salieron de una forma muy interesante qué factores demográficos nos están afectando el paciente joven es un paciente de mayor riesgo y qué podemos definir como paciente joven aquí existen dos posibilidades paciente joven el menor de 45 años y dependiendo también un poquito de la curva de edad pueden ser aquellos pacientes menores de 65 años algo interesante que se está notando es que también los varones tienen una mayor posibilidad de infección en la sustitución protésica del hombro y sin embargo lo que les puedo yo explicar es que al menos en nuestro país lo que más operamos son mujeres y con respecto a las comorbilidades específicas que pueden generar factor de riesgo pues número uno está en un riesgo quirúrgico ASA 3 o mayor puede generar un mayor índice de infecciones a los pacientes que padecen enfermedades inmunológicas como la artritis reumatoide también el uso crónico de esteroides tabaquismo algunas enfermedades como la hepatitis C el VIH pueden también aumentar este índice de riesgo algunas deficiencias nutricionales la drogadicción anemia entendiendo que la definición de anemia es valores de hemoglobina por debajo de 13 que ese es el estándar que se maneja yo recuerdo que hace 15 20 años se manejaban entre 11 y 10 el valor para considerar anemia pero ahora es 13 la obesidad no tiene un factor específicamente descrito aunque sí tener un elevado índice de masa corporal puede predisponernos a más infección las cirugías previas no necesariamente protésicas son las que pueden también generarnos o favorecer algún tipo de infección la inyección de córtico esteroides al menos durante los primeros tres meses pensar en hacer una cirugía protésica nos puede predisponer a un mayor índice de infección y ahora que se está empezando a promover mayor tipo de inyecciones en el hombro ya no sólo de córtico esteroides sino de otros derivados hay que tener mucho cuidado el número de inyecciones también se ha evaluado y se establece que al menos después de dos inyecciones con un periodo menor de seis semanas entre una y otra puede incrementar el riesgo relativo de parecer una infección alrededor del hombro todas estas son las comorbilidades que se establecieron en el consenso en 2018 y también en la literatura hay algunas otras cosas que les quiero compartir que también creo que son interesantes para considerar como factores de riesgo para la infección tenemos aquí un estudio del 2017 como les decía que establece que la transfusión sanguínea obviamente que es dosis dependiente de cada uno de nuestros pacientes pero aquellos que tienen mayores transfusiones en el posoperatorio pueden tener un mayor riesgo de infección en algunos en este trabajo del 2014 el surgimiento de la artroplastía reversa tal vez por la curva de aprendizaje tal vez por lo lo novedoso del procedimiento es un factor de riesgo para considerar el aumento de las infecciones y aquellos casos que tienen una etiología traumática también tienen un mayor índice para considerar la posibilidad de una infección este otro trabajo de muy muy reciente es una revisión sistemática y metanálisis del 2020 señala que la experiencia del cirujano es algo que también hay que considerar como factor de riesgo para la aparición de las infecciones en algunos casos la época del año de la cirugía es algo que puede suceder a nosotros nos ha pasado en el momento en el cual tenemos el cambio de residentes tanto de la especialidad como de posgrado de repente hay algunas condiciones de movimiento en el quirófano de higiene de manejo en fin que nos pueden generar teníamos nosotros de anécdota la fractura del residente de posgrado que siempre nos ocurría en marzo cuando empezaba su entrenamiento también se considera que el hacer la conversión de una prótesis anatómica a una prótesis reversa también es una de las condiciones que en un momento dado puede favorecer a tener mayor índice de infección y finalmente algo que también puede ser aplicado a nuestra región que vamos a decir Latinoamérica y que aquí podremos compartir y discutir un poco hay que tener cuidado del hospital donde se realiza la infraestructura en donde hacemos el procedimiento quirúrgico lo familiarizado que está el personal que nos asiste tanto enfermeras técnicos médicos que están con nosotros en la cirugía y un tiempo prolongado es algo que también puede influir en una mayor incidencia de infecciones esas son cosas que no aparecen de forma muy precisa o de que siempre pero son cosas que se asemejan mucho a los diferentes ambientes que tenemos en nuestros países para trabajar si nos vamos al lado de la prevención hay algunas cosas que se pueden que se pueden establecer y discutir el primero de ellos es el uso de antibióticos preoperatorios está perfectamente documentado que sí se ayuda para prevenir y dentro de los antibióticos comúnmente recomendados está la cefalotina la vancomicina y dependiendo de aquellos pacientes alérgicos y donde no se dispone de vancomicina se puede utilizar la clindamicina a las dosis que vemos en la presentación ningún otro antibiótico o ninguna otra asociación ha demostrado tener una mejor potencia de los que aquí están descritos y en cuanto a la duración que también esto de repente puede generar controversia es su aplicación dentro de 2 a 30 minutos antes de la cirugía y hasta 24 horas en el posoperatorio si no hay mayores factores de riesgo si no es una cirugía que está considerada contaminada o infectada no hay necesidad de continuar con el uso de los antibióticos si nos vamos al aspecto de las soluciones para el aseo de nuestra extremidad son tres que consideré que probablemente son las que utilizamos en nuestro medio el gluconato de clorexidina y alcohol isopropílico el yodo y el alcohol isopropílico y el yodo solo que es lo que utilizamos bueno en este estudio el número de cultivos positivos cuando se usa la clorexidina y el alcohol isopropílico se obtienen en un 7% si usamos el yodo y alcohol isopropílico el 18% y si usamos el isodine es un 31% de tal forma que lo que se recomienda al menos lo que aparece en la literatura es que usemos la solución con gluconato de clorexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70% por supuesto que dependerá del volumen del hombro que estamos operando el que usemos una solución de 10 de 25 mililitros dependiendo de las presentaciones que podamos tener en nuestro hospital sin embargo ninguna de estas soluciones tiene un efecto para eliminar la presencia del cutinobacterium agnes que es de los principales para esto se ha recomendado se ha establecido que pueden haber otras condiciones en las cuales podemos trabajar específicamente contra el cutinobacterium agnes como por ejemplo tener una solución de peróxido de benzoilo al 5% se puede usar hasta 48 horas previas a la cirugía y aunque la evidencia es limitada se puede o se ha demostrado en escasos trabajos que ayuda a disminuir la flora del cutinobacterium agnes otra de las cosas que se pueden utilizar en la cirugía son estos campos adhesivos de forma simple o adicionados de yodo la evidencia también es limitada de si ayudan o no a prevenir un poco más nuestras infecciones y finalmente el uso de soluciones antisépticas durante la cirugía el lavado en algunos casos se ha promovido dejar el polvo de vancomicina como lo usa la clínica la clínica mayo como nos lo presentó el doctor Joaquín Sánchez Otelo no hay una evidencia oficial o contundente con respecto a que estas acciones puedan generar o puedan ayudarnos a prevenir pero son cosas que se escuchan son cosas que se ven son cosas que se usan y que dependiendo de lo que contemos en nuestros diferentes hospitales y ambientes lo podemos considerar lo podemos utilizar al final siempre va a ser mejor prevenir una infección que tratarla y que tengamos efectos catastróficos muchas gracias muchas gracias Iván absolutamente claro conciso y tu presentación vamos a discutir algunas cosas al final vamos a continuar con Juan Carlos Juan Carlos nos va a hablar sobre diagnóstico de infección periprotésica del hombro muchas gracias una buena noche para todos muchas gracias al doctor Pinzón y a la CAR por la invitación una clara definición de infección periprotésica del hombro sirve para dos propósitos uno es ayudar a la definición a la decisión clínica del manejo del paciente y segundo a un marco conceptual para comparar reportes de investigaciones las investigaciones periprotésicas han manejado múltiples variables para definir el diagnóstico y en eso nos vamos a definir en esta charla los factores involucrados para definir la charla para definir el diagnóstico básicamente son la clínica el laboratorio básicamente los clásicos con los fases con los reactantes de la fase aguda la radiología básicamente la radiología convencional la parte de microbiología en los cultivos que pueden ser preoperatorios intraoperatorios o posoperatorios y obviamente los hallazgos intraoperatorios empecemos entonces uno por uno sabemos que en la clínica el paciente de infección de hombro de prótesis tiene una sintomatología y una sinología muy diferente a lo que es la prótesis de cara y la prótesis de rodilla el edema y el eritema básicamente no no están no están Juan Carlos no está adelantando la presentación qué pena tienes que leer el pad ¿están viendo cómo se mueve o no? no 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 se ve no no hay movimiento tal vez estoy moviendo a través del cursor de la pantalla dale al pad dale al pad de tu computador al pad directamente muévelo ahí segundito ¿ahí se movió? no dale con las flechas o con el pad para ver si avanza no estoy moviendo con las flechas en este momento y con el pad con el shift con el enter sugiero sugiero que que dejes de compartirla y compártela nuevamente por favor ¿se ven? ¿no se cambia? no no ha cambiado no se cambia nuevamente y arrancamos ¿están viendo la pantalla? sí ahora sí ahora sí está corriendo perfecto exacto ok perfecto entonces vamos en la parte de la clínica el CEDACNES es de particular interés ya que no está presente en las infecciones de la cara y la rodilla su lento crecimiento al igual que la infección con el estafilococopidermides explica la apiración tardía de la infección y esto lleva a una esencia de signos locales y sistémicos obvios de la infección sin presentar siquiera signos de inflamación en la mayoría de los pacientes tanto a nivel local como es el edema y el eritema y si se presenta no son considerados como específicos el dolor y la movilidad son los síntomas más frecuentes la movilidad se encuentra disminuida pero puede ser compensada por la movilidad escapulatorásica el dolor en la infección de la prótesis de hombro es el síntoma radical y su persistencia en el tiempo aún en ausencia de otros síntomas debe hacer pensar en una infección la presencia de un trayecto fistuloso es el único signo clínico que puede ser considerado altamente específico ¿ahí se movió? ¿aló? sí, perfecto perfecto ok el diagnóstico de laboratorio por hematología también es difícil el conteo de blancos es normal podemos encontrar una sedimentación y una PCR elevadas pero recordemos que en un posoperatorio de una prótesis total de hombro en general podemos encontrar estas fases de redactante elevados y podemos encontrar normalmente la sedimentación los estudios demuestran que la sedimentación y la PCR tienen un uso limitado para el diagnóstico de infección en infección por seagnes los marcadores inflamatorios en general están normales dada su capacidad de inflamación de muy bajo grado miren los valores de cada uno de los redactantes de fase agudo en este estudio presentado por el doctor Nelson básicamente son muy normales tanto en promedio de valor como en el porcentaje de presentación esta es una tabla de un metanálisis publicada en el 2018 donde observamos la baja sensibilidad que tienen estos fases de redactantes van desde cero miramos que la alta sensibilidad llega hasta el 46% por lo tanto las fases de redactante aguda no nos ayudan para hacer el diagnóstico hay estudios más recientes con nuevos biomarcadores que muestran alentadores resultados básicamente con la interleuquina 6-sinovial donde la sensibilidad y la especificidad son relativamente altos Fian Gamor que es de la Cleveland encontró que 75 pacientes de prótesis de revisión con un perfil combinado de estas tres citoquinas interleuquina 6-sinovial el TNF-alfa y la interleuquina 2 tienen un mejor poder predictivo que ellas utilizaban individualmente nuevos estudios con defensinas y esterazas han demostrado un uso limitado y se requiere una mayor validación para su uso con respecto a la radiografía utilizamos básicamente la radiografía convencional y es esencial porque pueden ayudar a determinar el diagnóstico de infección periprotésica si hay radiolucencias o cuando se han incrementado con el tiempo tanto a nivel glenoideo como en el tallo humeral pero el aflojamiento humeral es el más frecuente como consecuencia de la infección hasta que no se demuestre lo contrario cuando hay un aflojamiento hay una infección la infección debe ser considerada en casos de fractura también no traumática en pacientes que tienen fracturas de la prótesis en aflojamientos en osteolisis sin aflojamientos y en neoformación ósea con frecuencia todos estos hallazos están ausentes este estudio de Patiger encontró una relación entre género masculino y osteolisis humeral y en general estos pacientes tenían un cultivo positivo para ser acnes también encontró que en los pacientes diabéticos o en los pacientes fumadores ocurre con más frecuente un aflojamiento a nivel de la glenoides y estos pacientes no están asociados a infección por el seacnes las otras ayudas diagnósticas como el TAC y la resonancia tienen poco valor para definir la infección la gamografía es muy utilizada pero no diferencia una infección de un aflojamiento aséptico aunque sí puede sugerir la infección y es más útil después de los dos años de la cirugía porque recordemos que puede ser positiva aún sin infección en general en los dos primeros años desde el punto de vista de microbiología ya hemos hablado que el germen causal antes conocido como propionobacterium es el cutibacterium acnes produce un lento crecimiento y explica la aparición de la una infección muy tardía es el germen más común de infecciones en prótesis de hombro y se encuentra generalmente en la piel de los pacientes también encontramos estafilococo coagulasa negativo estafilococo aureus metilinosensibles metilinos resistentes y estafilococo pidermidis este es un cuadro de este artículo de un metanálisis que apareció en el 2018 donde vemos que más del 50% de las infecciones está provocada por el cedagnes y por el estafilococo coagulasa negativo el cedagnes antes conocido como propionacterium es un miembro de la microflora normal y como ya lo había dicho de la piel del hombro el diagnóstico a menudo es un gran desafío por la naturaleza de la infección y las pocas manifestaciones clínicas que produce esta infección se ha encontrado en el operatorio a pesar de la profilaxis antibiótica y a pesar de la preparación en la piel se encuentra presente en más del 40% de los cultivos de la área subdérmica pero igualmente también se ha encontrado en cultivos positivos en pinzas en los guantes del cirujano aún en las hojas del bisturí tanto externo como interno ¿ahí pasó o no pasó? ¿qué tengo problemas? ¿me confirman que pasó la positiva? sí estás en cultivar papel en patogénesis también encontró un porcentaje igual pero casualmente él lanzó la hipótesis de que el C-Agnes más que un factor de infección era un factor importante en la génesis de la artrosis del hombro Muck encontró que el corinibacterium perdón el corinibacterium ya saben la pandemia qué pena que el cutibacterium agnes en el 20% de las cirugías se encontró en el 20% de las cirugías abiertas del hombro y encontró que de estas 20% el 80% era producido por el C-Agnes la pregunta es esto es por la manipulación de la piel aparentemente sí es el cirujano el que transporta el C-Agnes de la piel a los tejidos profundos algunas recomendaciones para mejorar el éxito del cultivo definitivamente son el número de muestras no se pueden tomar menos de 5 muestras el origen el número de ellas es claro y es el consenso que se ha llegado es mejor enviar tejidos que fluidos la localización de la toma de los cultivos debe ir dirigida a áreas de mayor inflamación a presencia de inflamación o a presencia de necrosis o en los casos de membranas como lo recomienda el doctor Maxen porque allá el cultivo de C-Agnes es mucho mayor los sitios recomendados para tomar los cultivos es la cápsula articular el canal humeral la membrana periprotésica y la glenoides si es posible enviar una biopsia congelada de tejido sinovial o de membranas se puede hacer porque puede ayudar a mejorar el diagnóstico hay tres variables en relación a las condiciones del cultivo para el diagnóstico de infección uno es la duración del cultivo para optimizar el crecimiento de todos los gérmenes causales de la infección incluyendo el C-Agnes la mayoría de los autores recomiendan una prolongada incubación que va entre dos y tres semanas sin embargo una incubación prolongada aumenta el riesgo de falsos positivos el segundo factor es que tenemos que hacer cultivos aerobios y anaerobios recordemos que el C-Agnes es un anaerobio pero puede ser aerotolerante y es mejor utilizar medios enriquecidos que ayudan a mejorar el crecimiento bacteriano actualmente los resultados son reportados como positivos son negativos pero cada vez más el grado de positividad puede variar ampliamente y los cultivos cuantitativos o semi-cuantitativos ayudan a determinar la carga bacteriana cultivos con bajo crecimiento bacteriano podrían ser considerados de baja significancia clínica los pocos datos disponibles sugieren que los cultivos estándar de fluidos y tejidos son mejores que los cultivos por sonicación no hay suficientes datos que soporten el uso de la redacción de polímeras en cadena ni de las nuevas técnicas de secuencias la toma de muestras para cultivos por aspiración por visión fluoroscópica aunque es controversial es comúnmente realizada a pesar de la poca evidencia que se tiene produce hasta un 20% de punciones secas que obviamente no dan ningún resultado pueden producir hasta 50% de falsos positivos se toman muestras para citoquímico para cultivos y para interleuquinas donde se es disponible si en un aspirado se encuentran más de 3000 glóbulos blancos por milímetro cúbico o más de 80% son polimorfos nucleares esto es susceptible de inflamación de infección pero el conteo celular eso es para aplicarse para infecciones de cadera y de rodilla y aún no es validado en hombro pero se recomienda su utilización porque ayuda sobre todo cuando estos hallazgos son positivos la toma de muestras previa a la revisión como ya lo dije puede ser por aspiración y también se puede hacer por artroscopia o por cirugía abierta el grupo de Boston del doctor Warner presentó este estudio donde mejora la toma de muestras por artroscopia con una sensibilidad y una especificidad del 100% y los microorganismos que encontraron en la artroscopia concordaron completamente con los que encontraron en el momento de la revisión el otro estudio de Tachan a la derecha que es combinado de cirugías abiertas y cirugías artroscópicas muestra también una sensibilidad y una especificidad bastante alto esto es una opción en casos donde no hay una obvia evidencia de infección esto ayuda también a determinar y a tener un cultivo positivo en el momento de hacer la revisión la toma de cultivos también se puede hacer intraoperatoria y se debe hacer siempre en todas las revisiones especialmente cuando se sospecha infección el aflojamiento aséptico puede ser indistinguible de una infección y se ha encontrado hasta en un 30% de los cultivos no esperados como decía el doctor Pinson esto es especialmente cierto cuando el germen causal es cutibacteria el cual se ha encontrado hasta el 60% de las revisiones de prótesis de hombro probar que un falso positivo es una difícil situación en ciertos casos lo otro que podemos hacer también es biópsia congelada se debe hacer cuando tenemos unas manos expertas en manos de un patólogo experto es útil para la detección de la infección es menos confiable en infección de baja virulencia y tiene una evidencia limitada la toma de muestras posoperatorias también se puede hacer básicamente en los pacientes que tienen hematomas y que son llevados a cirugía recordemos que el hematoma es un factor de riesgo para la infección no solamente para el hombro sino para cualquier tipo de prótesis y se deben de tomar cultivos en caso de hematomas la incidencia de hematoma en revisión de prótesis es menos del 1% el 30% de ellos requieren drenaje pocos estudios de las revisiones que se hacen identifican los hematomas como una complicación y cuando se lleva entonces el paseado al paciente para llevar el drenaje del hematoma se deben de obtener cultivos profundos ya los hallazgos intraoperatorios podemos encontrar líquidos y noviales turbios los cuales están asociados a cultivos positivos para hacer acnes lo anterior o sea el cultivo el líquido sinovial turbio más un osteolisis humeral un aflojamiento clenoideo y una presencia de membrana se ha incrementado se dice que incremente el riesgo de infección entre 3 y 6 veces el conteo celular como ya lo dejo ahorita no es relevante sin embargo uno lo puede pedir para ayudar a tener más criterios para definir la infección luego entonces ya como lo dijo el doctor Escalada luego del consenso que se hizo en el 2018 ya tenemos hoy en día unos parámetros claros para definir qué tipo de diagnóstico tenemos el diagnóstico definitivo de infección puede ser con alguno con uno solo de estos tres criterios la presencia de un trayecto frisculoso cuando encontramos pus intraarticular o cuando tenemos dos cultivos positivos para el mismo germen sin embargo también hay otros diagnósticos perdón otros criterios diagnósticos como son el drenaje son 13 criterios menores el drenaje que da un peso de 4 puntos un cultivo positivo con un organismo virulento de 3 puntos un cultivo positivo con un organismo de baja virulencia como es el CEANES solamente tiene un peso de un punto un segundo cultivo positivo para un germen de baja virulencia da 3 puntos un aflojamiento humeral son 3 puntos un corte congelado con 5 polimorfos por lo menos en un campo de alto poder da 3 puntos un aspirado preoperatorio para gérmenes de baja o alta virulencia da 2 puntos el porcentaje sinovial en líquido sinovial por encima del 80% da 2 puntos el conteo encontrado sinovial de más de 3.000 células da 2 puntos una sedimentación elevada por encima de 30 milímetros por hora da 2 puntos una proteína serreactiva elevada por encima de 10 da 2 puntos y una defensina sinovial da 2 puntos y un líquido nubloso da 2 puntos con estos puntos entonces podemos decir que tenemos una infección probable cuando el puntaje es de 6 o mayor con un germen identificado tenemos una infección posible cuando el puntaje es de 6 o más con un germen no identificado tenemos un puntaje de 6 o menos con un cultivo positivo tenemos un puntaje de 6 o menos con 2 cultivos positivos para germen de baja virulencia y tenemos una infección improbable con cultivos negativos o 1 positivo para germen de baja virulencia esto es entonces como el diagnóstico que tenemos hoy en día con respecto a los diagnósticos o a las definiciones que nos dio el consenso como conclusiones podemos decir que la infección de prótesis de hombro es una infección diferente de la que vemos en la cadera y en la rodilla en general son unos gérmenes causales de baja virulencia y tenemos un problema grande que tenemos también prótesis con cultivos positivos no esperados muchísimas gracias Juan Carlos muchas gracias muy claro y perfectamente revisada la evidencia que tenemos disponible hola hola luis si perfecto ahora perfecto dejaste exactamente dejaste compartir pantalla ahora seguimos con filip que nos va a hablar de desviramiento antibiótico de retención de limpi hola si nos oyes Juan Carlos ahora filip filip a filip le dieron tienes que ya ahora tiene volumen perfecto perfecto bueno mi gracias nuevamente por la invitación siempre un placer poder estar hablando con los colegas latinoamericanos tanto en México como en Colombia lastimosamente desde la distancia pero bueno mejor que nada entonces mi tarea es hablar del desviramiento antibiótico retención de implantes simplemente por la sigla en inglés le voy a le voy a dar cómo da ir estos son mis ahí avanzó no no porque no tienes pantalla completa tienes que pasarte a pantalla completa ponerte en pantalla completa avanzó o no 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 tienes que y tienes que pasarla con pantalla completa estamos viendo tu presentación con exacto con tus presentación la presentación del presentador nos mostraste ahorita perfecto ahí estamos ahí sí sí señor perfecto listo gracias entonces estas simplemente mis declaraciones que no deberían tener ningún conflicto de interés con esto entonces el objetivo de la charla es discutir de ahí en el manejo de infecciones periprotésicas del hombro ese fue el corrector perdón por esa corrección ahí hablar algo de los resultados reportados y detallar el manejo quirúrgico y médico de estas situaciones entonces realmente cuál es la finalidad de lo que queremos lograr con cualquier tratamiento es llegar a una revisión que sea finalmente funcional para el paciente y evitar desastres como esta paciente que tuvo una serie de complicaciones a lo largo de casi una década hasta que finalmente en el 2017 llegó a mi consulta perdón en el 2019 la vi por primera vez y ya realmente había exhaustado cualquier tipo de opciones de reconstrucción había tenido un total de ocho cirugías seguía con una fístula y un involucro de un injerto estructural que se le había puesto y a ese final pues la única solución que quedó para esta pobre señora fue una resección casi la totalidad del húmero entonces siempre sirve uno ver estos desastres para tener en cuenta de tener las precauciones que hemos hoy en las charlas anteriores de prevenir la infección y si llega a ocurrir una infección pues tratar de manejarlas de la manera más expedita y efectiva posible entonces para como para empezar la discusión aquí este es un paciente de 30 años un paciente supremamente joven que tuvo una luxofractura por una por una convulsión una luxofractura posterior que fue manejada digamos de una manera un poco subóptima con una placa con una colocación algo inusual luego terminó con una necrosis vascular le retiramos el material de osteosíntesis cuando llegó a mi consulta en noviembre del 2019 para ver si mejorábamos algo los síntomas a ese nivel pero pues obviamente siguió con síntomas significativos luego le hicimos una hemiotroplastia bastante compleja con una serie de deformidades del húmero proximal desafortunadamente este paciente creció clepsiela oxitoca y se le hizo una revisión en dos tiempos en donde pues hubo un tiempo prolongado entre la colocación del implante y la implantación definitiva de una prótesis reversa dada por la pandemia del COVID y pues para ser un paciente de 30 años obviamente una situación poco ideal de necesitar una prótesis reversa pero con los múltiples problemas que había tenido una deformidad del húmero proximal y realmente un subescapular completamente deficiente esta fue la decisión que se tomó a las dos semanas llegando el lunes después del fin de semana obtenemos una llamada del paciente el paciente vive a tres horas aquí de Omaha fue a urgencias a lo largo del fin de semana y el urgenciólogo decidió drenarle un hematoma a través de la parte proximal de la herida quirúrgica entonces esta es la situación yo creo en donde uno entra a considerar esta opción del desviamiento antibiótico y retención de implantes entonces esto simplemente es una cuestión para tener en cuenta para la discusión entonces los manejos las opciones de manejo en este caso en concreto pues obviamente la probabilidad que eso esté infectado es relativamente alto por la forma en la que se presenta esa herida quirúrgica los antibióticos van a probablemente estar involucrados de alguna manera entonces la pregunta es vamos a poder manejar esto a través de una retención del implante a través de una revisión de un solo tiempo o vamos a requerir una revisión de dos tiempos y el doctor Duralde nos va a presentar su opinión y va a revisar el tema para esos dos puntos últimos desde un punto de vista conceptual el enemigo final que nosotros tenemos en el manejo de estas infecciones obviamente es el biofilm en el momento mientras que las bacterias sigan en su estado plantónico realmente ellas se ven muy buena respuesta ante los antibióticos es en el momento que ellas coalescen y empiezan a formar este slime y el biofilm es donde se vuelven mucho más difíciles de manejar y realmente se puede volver una infección crónica o latente las implicaciones del biofilm es que sirven como un escudo es un escudo de polisacarios ante el sistema inmunológico se han demostrado que logran secuestrar antibióticos a través de moléculas que se unen a las estructuras del antibiótico pueden acumular enzimas producidas dentro de las bacterias dentro de este glicocalis para que tengan una actividad contra el antibiótico y probablemente lo más importante es que logra proteger bacterias de crecimiento lento que es el estado en que las bacterias realmente tienen una susceptibilidad significativamente disminuida ante la acción de los antibióticos y es probablemente ahí donde entra la discusión de la agudeza de los síntomas en cuanto a cómo se maneja los pacientes en esta situación entonces realmente los criterios para Daír no han cambiado mucho desafortunadamente la evidencia y el soporte de la literatura en cuanto al hombro es supremamente pobre pero desde el punto de vista conceptual realmente las cuestiones no han cambiado y obviamente es mucho desimportado de las infecciones del miembro inferior entonces este es un estudio de Simmerly realmente es más una revisión de Simmerly del New England Journal of Medicine 2004 que yo creo que es un artículo muy válido para revisar pero lo que hay que tener en cuenta para uno poder hacer esta retención de implantes es que el paciente obviamente esté apto para cirugía que no sea un paciente supremamente delicado que no pueda soportar la cirugía la duración de los síntomas que sea menor de tres semanas tanto las infecciones agudas postoperatorias o las infecciones hematógenas en pacientes con implantes de más duración pero realmente si uno mira esta duración de los tres semanas es un valor realmente arbitrario que no se ha soportado muy bien realmente de donde sale ese número sino es más bien una acumulación de experiencias del pasado en el miembro inferior obviamente el implante tiene que estar estable y debe ser funcional de nada sirve salvar una articulación que no sea funcional los tejidos blandos tienen que estar intactos en el hombro gracias a Dios no hay realmente un problema de cubrimiento tejidos blandos es más un problema en los miembros inferiores pero obviamente es algo para tener en cuenta que logremos un cubrimiento adecuado pero también que los tejidos blandos más importantes el manguito rotador en el caso que estemos haciendo una retención de una hemiatroplastia o de un reemplazo anatómico total de hombro que el manguito rotador esté intacto y sea funcional en esa situación y finalmente que haya un germen cultivado que sea susceptible sin embargo esto es un dato que se tiene que adquirir de manera preoperatoria y no siempre es el caso de estar disponible cuando uno tiene digamos un hematoma infectado o está ante una situación como la que les presenté en donde realmente el tiempo no permite esperar más tiempo hasta que estén los resultados sin embargo se recomienda en el caso que uno pueda esperar obtener unos aspirados pero como venía presentando el doctor Jaramillo también la utilidad de esos aspirados preoperatorios no es del 100% factores de riesgo no quiero entrar en demasiada repetición pero estos factores de riesgo para infección yo creo que es importante tenerlos en cuenta en el momento de la toma de decisión de cómo manejar esos pacientes no hay nada que soporte esto pero yo creo que desde el punto de vista conceptual si alguien tiene un riesgo elevado de infección en una prótesis primaria no compleja es de esperarse que estas personas con estos factores de riesgo potencialmente vayan a tener una menor capacidad de liberar o de vencer una infección y en dado caso tal vez tenga más sentido hacer una revisión completa en lugar de una retención de los implantes los criterios diagnósticos nuevamente no quiero entrar en demasiado detalle acá tenemos las cuatro áreas del área clínica revisar que el implante numeral esté estable tenemos la microbiología y el laboratorio de esta manera obtenemos estas cuatro categorías de infección definitiva probable posible e improbable y si revisamos puntualmente cuáles son las herramientas que tenemos cuando lo reducimos a la infección periprotésica aguda realmente las herramientas que tenemos son clínicamente que hay una purulencia macroscópica intraoperatoria o un drenaje inesperado de la herida quirúrgica la presencia de fístula una fístula realmente no logra establecerse en esas primeras tres semanas el alojamiento humeral tampoco tiene por qué presentarse en cuanto a la microbiología vamos a tener cultivos tisulares intraoperatorios y biopsia por congelación el aspirado preoperatorio como les decía no siempre está disponible y en cuanto al laboratorio los neutrófilos y leucocitos sinoviales elevados y la bsg y pcr elevadas realmente no tienen utilidad en la situación aguda postoperatoria tienen una utilidad cuando estamos ante una infección aguda hematógena pero realmente en la situación aguda postoperatoria que es la más frecuente no tiene mayor utilidad y bueno ya hablamos de la alfa-defensina y el aspirado turbio que puede tener una utilidad pero ciertamente no estos todos son factores secundarios en el momento de hacer el diagnóstico entonces realmente pues volvemos a que se fundamenta el tratamiento es en un criterio principalmente clínico en uno decidir si va a entrar a manejar esto como una infección y usualmente por esa razón pensando que puede ser un hematoma postoperatorio que no esté infectado pues el manejo va a ser de retención de esos implantes pero no es infrecuente que eso termine estableciéndose como una infección aguda postoperatoria de la área quirúrgica profunda entonces el tratamiento es bastante estándar la idea es hacer una remoción de todos los componentes modulares de tal manera que uno pueda tener el mejor acceso a todas las interfaces del implante en esto hay que tener en cuenta ajustes en la reimplantación de tal manera que si digamos en el caso de la prótesis reversa si hay algún cambio en la tensión de los tejidos blandos tal vez haya que ajustar algo en cuanto a la metaglena o a la glenosfera el desviamiento tiene que ser lo más exhaustivo y detallado posible removiendo cualquier tipo de tejido desvitalizado hematoma y en lo posible remover el biofilm para eso hay cepillos hay diferentes medidas para hacer eso sin embargo no sé si alguna vez ustedes han tratado de limpiar una prótesis después de quitarla en una revisión no infectada el nivel de adhesión de ese biofilm así no sea infectado sino simplemente el biofilm del cuerpo es supremamente adherente y la remoción realmente no termina siendo tan exitosa en mi opinión cultivos deben ser cinco cultivos por lo menos yo siempre pido un número impar de tal manera que no termine yo en una situación en donde haya un empate y los cultivos pues mantenerlos por lo menos por 14 días aunque estas infecciones agudas es muy raro que sea realmente una infección por cutibacterium acnes este punto del cuadro yo creo que es importante tenerlo en cuenta y es que hay que anticipar la necesidad de revisión a prótesis reversa cuando uno está teniendo o está haciendo un dair en una prótesis como les decía una prótesis anatómica una de miastroplastia una prótesis total ya que lavar una prótesis de estas características con un manguito deficiente no va a tener ningún sentido y probablemente tenga más sentido hacer la explantación total ya que esa persona va a posiblemente requerir una conversión a una prótesis reversa cuanto a la irrigación la recomendación es de 6 a 9 litros realmente no se ha mostrado ninguna diferencia entre presiones altas versus bajas algunos estudios especialmente en traumatología hablan que las presiones altas pueden hacer un daño a los tejidos blandos o incluso pueden hacer que la la infección pueda penetrar a tejidos más profundos sin embargo pueden tener alguna utilidad en hacer una remoción un poquito más agresiva desde ese del biofilm cuanto a adjuvantes también muchos se han estudiado cloruro de benzalconium jabón de castilla yodopovidona clorexidina ácido acético que realmente no es nada más que vinagre común y todo esto es realmente fundamentado más en reportes de casos o series de casos muy pequeños de tal manera que no hay realmente ningún soporte significativo que pueda sugerir que uno sea mejor que el otro o que hacer algo sea mejor que no hacer nada antibiótico terapia local se ha hablado de la vancomicina esa ha demostrado tener una utilidad especialmente en cirugía de la columna en cuanto a los miembros inferiores y al miembro y al hombro realmente no sé no hay ninguna evidencia conclusiva en ese sentido pero ciertamente tiene una utilidad desde el punto de vista teórico y hay estas perlas de sulfato cálcico que se pueden impregnar con antibiótico de tal manera que no haya la necesidad de hacer una remoción de perlas que se hayan hecho con metilmetacrilato para hacer un aporte de concentración alta antibiótico a nivel de la herida quirúrgica en cuanto al tratamiento antibiótico se recomienda un cubrimiento para estafilococo meticilino estafilococo aureus meticilino resistente y si acnis en el caso que hay una sospecha de gram negativos incluir quinolonas es obviamente importante ajustar eso por cultivos y susceptibilidades la rifampicina es clave en el caso de estar manejando bacterias productores de biofrim tal como el estafilococo dorado y también los estafilococos coagulasa negativos en cuanto a la duración la recomendación es más de seis semanas seguido de algún tipo de antibiótico oral pero nuevamente eso son recomendaciones pero no hay ningún sustento que diga que eso concluyentemente es mejor a un régimen diferente lo que es fundamental es que esto se haga con un manejo multidisciplinario de tal manera que uno debe incluir a un infectólogo con experticia en el área musculoesquelética pues para para ajustar el tipo antibiótico y también especialmente se requiere mucho monitoreo de las toxicidades sistémicas de esos antibióticos a lo largo de las seis semanas de tal manera que es bueno tener alguien que le ayude a uno con esto cuanto a los resultados del DAIR realmente son son parches de series de casos incluidas dentro de series retrospectivas o sea realmente la evidencia que hay es muy muy pobre si ustedes miran los números que están presentes acá pues son números muy pequeños en resumen eso vemos que desde el 2001 al 2014 se presentaron 11 estudios con 45 pacientes a los cuales se les hizo la retención de implantes y pues claramente es un número supremamente pequeño y se observaron recurrencias hasta en total del 42% o sea realmente los números observándolos desde este punto de vista no son muy favorables en cuanto al manejo usando este tipo de técnica sin embargo hay que tener en cuenta que la literatura es retrospectiva supremamente heterogénea no hay ningún tipo de estudio compartido y son muestras supremamente pequeñas en cuanto eso es un pensamiento personal yo creo que en cuanto a implantes no cementados que realmente es lo que nos estamos moviendo excepto en la parte de la glenoides de polietileno cementada que sigue siendo el patrón de oro pero en el caso de la prótesis reversa con implantes plenamente no cementados yo me pregunto si la revisión en un tiempo tal vez sea la mejor indicación en el caso en el caso de infección en lugar de hacer una retención de implantes en cuanto a implantes cementados dado al nivel de destrucción que puede llegar a darse en el momento de hacer el retiro yo tendería a tener la balanza más hacia el lado de la retención de implantes en ese caso entonces volviendo nuevamente a este caso les decía paciente 30 años con una prótesis de intercambio previamente realizada satisfactoria entonces esta es la herida como se observa en el momento de volver a la consulta se hizo se tomó la decisión de hacer un daire en este caso la cirugía se hizo a las 24 horas después de que el paciente llegó la opción hubiera sido hacer un aspirado y esperar los cultivos es decir probablemente esperar al final de la semana hasta que hayan pasado 72 horas de un aspirado sin embargo pues nuevamente con el pensamiento de que el biofilm puede estar formándose de una manera más agresiva usualmente mi tendencia es a tratar de operar a estos pacientes lo más pronto posible el paciente venía con doxiciclina postoperatoria dado por la revisión anterior la PCR y BSG estaban elevados en este caso el paciente estaba dos semanas y media postoperatoria de tal manera que la utilidad en este caso no es muy alta pero se encontró purulencia intraoperatoria con implantes estables y una biopsia por congelación con múltiples campos de alto poder de más de 5 polimorfos nucleares también se pregunta uno en un estado agudo en donde una cirugía todavía está sanando cuál es realmente la utilidad de estos resultados en una biopsia por congelación entonces el manejo aquí fue incluí estos detalles porque yo creo que el manejo de estas infecciones es mucho también depende mucho de reducir al máximo los factores que pueden predisponer a que estas complicaciones se presenten ustedes ven un paciente usualmente estas infecciones ocurren en pacientes supremamente complejos que han tenido múltiples cirugías anteriores con unas situaciones de mucha cicatrización de tal manera que se pueden formar hematomas muy significativos de tal manera que estos pacientes yo siempre les doy ácido tranhexámico no les doy aspirina aunque eso rutinariamente lo hago para prótesis primaria simplemente como una cuestión de política del departamento se hizo una remoción de todos los implantes modulares un desviamiento y lavado con 9 litros de solución salina cepillaba las superficies expuestas yodopoidona al 50% luego se reimplantaron los implantes como se ven acá con un ajuste a la tensión adecuada se hizo un dren profundo para realmente asegurarnos que no haya una formación de hematoma esto es un dren más grande de lo que yo usaría usualmente aunque no los uso de manera rutinaria en prótesis primarias un dren subcutáneo y una terapia de vacío para la para la herida quirúrgica se le empezó vancomicina empírica cultivos intraoperatorios se tomaron 7 cultivos intraoperatorios de los cuales 3 fueron positivos para estafilococo epidermidis meticilino resistente desafortunadamente ninguno para crepsiel oxitoca que había sido la infección previa de tal manera que esto no fue una reinfección y se siguió con mancomicina intravenosa y rifampicina oral lo cual se va a seguir por 6 semanas bajo el monitoreo de infectología esto simplemente es una imagen a los 12 días y como ustedes bien se imaginarán esta historia no se ha acabado y va a ser to be continued entonces en resumen el DAIR es una alternativa viable para el manejo quirúrgico de infecciones periprotésicas agudas del hombro es importante que el implante sea funcional y estable que tengamos un germen susceptible a manejo antibiótico pero hay que tener en cuenta que hay una alta tasa de recurrencia reportada en la literatura muchas gracias muchas gracias quirúrgico muchas gracias muy amable excelente ejemplo y vamos a continuar con el doctor Xavier Duralde quien nos va a hablar de revisión en uno o dos tiempos doctor Javier ya está tiene que abrir el micrófono tiene el micrófono cerrado yo de antemano le quiero dar las gracias por su esfuerzo hacer las diapositivas en español muchas gracias si me puedes oír ahora perfecto si si puedo empezar esto tiene que darle ahí está perfecto está perfecto bien muy bien pues quiero empezar con dar las gracias por la invitación de Acarte y del doctor Pinzón es un honor para mí participar en este este programa mi charla es sobre las infecciones periprostéticas del hombro de reconstrucción en una o dos etapas o tiempos yo no tengo ningún conflicto de interés con este tema el diagnóstico como hemos oído ya para estas infecciones peripotéticas es difícil las pruebas como hemos oído son imprecisas evaluación controvertida y los pacientes presentan más bien con dolor y rigidez y hay una ausencia de los signos usuales infección como eritema como hemos oído ya los escenarios varían significamente en cada caso según la temporalidad de la infección factores de anfitrión y también la virulencia bacteriana y los síntomas que tienen los pacientes y todos estos son importantes cuando hacemos la decisión de cómo queremos tratar a estos pacientes hay una subestimación de la urgencia por los síntomas indolentes y esto es como hemos visto de acnes es el organismo más típico que vemos en estas infecciones y es muy raro ver pacientes que presentan como eso con eritema del hombro y lo que es más normal es una herida que parece bastante normal con un paciente que tiene rigidez y dolor en el hombro los estudios que tomamos laboratorio y aunque las placas son deficientes y nos dificultan la toma de decisiones o sea tenemos que hacer decisiones sin tener toda la información necesaria para decidir qué es lo mejor para este paciente y a la vez también no hay un consenso en el tratamiento así que no sabemos qué tratamiento claramente es superior sobre otro y como decimos en los Estados Unidos es como comparar manzanas con naranjas muchas veces con los estudios que estamos viendo y los pacientes que estamos estudiando tenemos muchas opciones antibióticos solo no funcionan así que lavado con Daid como hemos oído del doctor Struber es una opción en algunos casos revisión en uno o dos tiempos artropasia de resección y también espaciador con antibiótico en esta charla vamos a enfocar en la revisión en uno o dos tiempos ahora los factores que uno tiene que mirar para hacer las decisiones incluyen la temporalidad de la infección es algo aguda o crónica la temporalidad del diagnóstico sabemos antemano que se es infectado o es algo que estaba inesperada y factores del paciente es un anfitrón comprimido qué son las características de la herida hay fístulas o es una herida que parece bastante normal y qué son los factores bacterianos hay una virulencia o es una una bacteria de baja virulencia aún en los escenarios típicos hay debates en los cultivos inesperadamente positivos debemos usar antibióticos no sabemos por seguro y los estudios no nos ayudan mucho las infecciones ayudan el dair es una posibilidad hemos oído que algunas veces sí pero hay muchos factores que uno tiene que investigar para decidir si es esa tratamiento mejor para ese paciente y en las infecciones subagudas y crónicas cuál es mejor revisión en un tiempo o dos tiempos y el work group de Philadelphia dan muchos consejos basados en evidencia muy limitada así que aunque las personas que entienden esto mejor que nadie en el mundo no tiene mucha evidencia para dirigirnos en el tratamiento cuando comparamos revisión en un tiempo comparado con dos hay buenos resultados y erradicación reportados con las revisiones de las dos maneras pero es difícil establecer conclusiones porque todos los estudios tienen pocos pacientes frecuentemente no se pueden comparar uno con otro hay variabilidad de los protocolos y seguimiento y hay una falla y recurrente muchas veces es difícil de definir es diferente en cada estudio hay falta de criterios uniformes para escoger revisión entre un tiempo y dos tiempos y para definir infección entre los estudios muchas veces el cirujano durante la operación está haciendo diagnóstico de infección usando criterios subjetivos y no objetivos y hay un sesgo hasta el tratamiento de presentación menos agresivo con un tiempo que también influye en los resultados ¿qué son las ventajas de la revisión en un tiempo? pues es menor costo hay menos cicatrización que uno tiene que luchar ahí hay buenos resultados en la literatura y este tipo de tratamiento es más popular fuera de los Estados Unidos y aquí solemos usar revisión en dos tiempos más normalmente pero esto en un tiempo se puede considerar en casos en pacientes delicados en que crees que no puedes operar más que una vez el organismo sensible identificado que se puede tratar bien con antibióticos y una revisión sencilla en que no hay defectos óseos y los tejidos blandos están en buena condición especialmente el manguito rotador la revisión en dos tiempos tiene la ventaja que deja que el cirujano haga un desprendimiento más agresivo puedes dar una concentración más alta de antibióticos en la vida usando el espaciador y es mejor manejo del paciente de una manera médica y se debe considerar en casos en pacientes capaces de tolerar múltiples cirugías bacterias difíciles de tratar pérdida ósea que requiere reconstrucción injerto e infecciones subagudas de 3 o 12 meses o crónicas más de 12 meses y si miramos a la literatura y los metanálisis este de Nelson en el año 16 30 estudios 669 hombros y ves que en todos estos tratamientos revisión en un tiempo dos tiempos resección o espaciador erradicación de la infección ocurrió en más de 90% de los casos pero también ves que el score constant es diferente en cada caso también en este estudio metanálisis de George el año 16 también 8 estudios 368 hombros otra vez más de 90% en casi todos los tipos y los resultados de revisión en un tiempo y dos tiempos semejantes pues cómo se hace pues la técnica quirúrgica empezamos con remoción de todos los componentes un desplitamiento exhaustivo y si es una revisión en un tiempo con ubicación de los de prórtesis nuevo en revisión en dos tiempos usamos espaciador con antibióticos y obviamente usamos antibióticos intravenosos por seis semanas preferidos y se puede identificar un organismo para poder planear los antibióticos mejor después de eso no sabemos si es buena idea esperar o no pero yo típicamente me gusta observar a paciente por un rato fuera de antibióticos antes de hacer el reimplante cuando hacemos el reimplante en mis manos la prótesis reversa funciona mejor permite más despedimiento agresivo también mejor manejo de defectos óseos y de tejidos blancos y menos problemas con inestabilidad y los resultados en revisión de un prótesis anatómico a otro son peores que una revisión a la reversa las ventajas del espaciador son muchas nos deja dar una alta concentración de antibióticos y estos se pueden usar de una manera prefabricada o hecho a mano antes antes hacíamos unos espaciadores malos como estos pero hoy día hay un molde que se puede usar y puedes hacer un espaciador así en la operación y también decidir cuáles antibióticos quieres meter dentro y típicamente podemos usar una concentración más alta de vancomicina estos espaciadores también mantienen la longitud de los tejidos blandos y eso hace la revisión más fácil cuando uno vuelve para poner el prótesis definitivo rara vez el tratamiento puede ser definitivo hay pacientes que uno no tiene que volver a sacarlo y es muy efectiva en la erradicación de la infección para los casos agudos el consejo el consenso del ICM de Work Group está basado en evidencia muy limitada sabemos que el tratamiento antibiótico sin cirugía no es efectivo pero no podemos hacer una recomendación sobre resecar versus retener y si recomiendan antibióticos postoperatorios y intercambio modular puede ser parte del procedimiento pero no absolutamente necesario mi abordaje con estos casos si es algo agudo es tratar de retenerlos con componentes hacer un intercambio modular un lavado y desbridamiento y entonces seis semanas con antibióticos intravenosos postoperatorios y algunas veces un curso más largo oral dependiendo de la virulencia del organismo y este es un caso ejemplar un paciente una mujer de 54 años una prótesis anatómica en diciembre del año 16 y tuvo dolor inmediato volvió a las dos semanas con eritema de la herida así que la volvimos al quirófano así dos semanas después pusimos una retención de los componentes reparo subescapular que se había desprendido y las culturas fueron positivas para medicina sensitiva staff así que tuvo seis semanas de antibióticos intravenosos aunque con esto tuvo un dolor leve recurrente los laboratorios fueron normales pero tuvo función limitada con elevación activa solo de 90 grados y por eso en agosto del año siguiente hace ocho meses después de la operación original la llevé al quirófano otra vez y aunque la biopsia por congelación fue negativa y tomé culturas decidí para estar seguro remoción de todos los componentes y metí un espaciador y hasta su placa entonces cuatro meses después de eso volvimos al quirófano y puse una prótesis reversa y a los dos años tiene un resultado excelente un buen movimiento ningún dolor pero lo que yo no sé si el resultado malo después de despedida fue por la infección o por deficiencia de subescapulares así que erradicación de la infección no es lo único que queremos conseguir en estos casos queremos un paciente que no tenga dolor y que tenga buena función y así que es más solamente erradicar la infección ahora las infecciones subagudas y crónicas también la evidencia es limitada del ICM no hay indicaciones claras para revisión de uno o dos tiempos si hay buena evidencia que es seis semanas y antibióticos se recomienda pero no recomiendan con respecto a cuando reimplantar así que entre sacar el prótesis hacer desplazamiento y meter el espaciador no hay recomendaciones firmes de cuando reimplantar y detención se puede pensar pero tiene una tasa mayor de reinfección y de verdad se debe considerar en casos aislados quizás pacientes muy débiles el criterio para revisión en un tiempo por el ICM es infección probable o posible con organismos de baja virulencia y buena calidad ósea y de tejidos blandos y en mis manos casi siempre estos son casos de cultivos inesperadamente positivos en la revisión en dos tiempos son para pacientes con los siguientes criterios infección definitiva con cualquier organismo infección probable con el organismo virulente o infección probable con el organismo de baja virulencia pero con biopsia por congelación positivas y también pacientes con compromiso de hueso y de los tejidos blandos así que mi abordaje en estos pacientes parte es por las recomendaciones del ICM y parte es solo por lo que llamo voodoo o sea es algo que me hace a mí sentir mejor cuando lo hago pero preparatoria hago aspiración bajo fluoroscopía que muchas veces es negativa y pruebas de sangre durante la operación biopsia por congelación y culturas yo hago seis pero quizás voy a hacer cinco para como el doctor Strubel ahora meto el espaciador que puede ser prefabricado o hecha a mano y también uso un baño diluido de peróxido como eso mata hace acnes me gusta hacer eso post-reparatorio hago antibióticos intravenosos dirigidos por culturas por seis semanas a mí me gusta tener una vacación de antibióticos por lo menos por seis semanas para poder vigilar al paciente repetir los laboratorios y ver cómo aparece la herida y también creo que esperando más tiempo hacer la revisión más fácil porque no hay tanta inflamación en la herida en la reimplantación típicamente uso una prótesis reversa también repito las biopsias por congelación y las culturas baños diluidos de peróxido mancomicina polvo entonces antibióticos orales por las primeras dos semanas hasta que las culturas sean finales y este es un caso ejemplar este es un médico de 54 años que tuvo osteocintestis crónica y también tenía un gaste importante de la glenoide así que hicimos una prótesis anatómica en agosto del año 13 y muy pronto después de la operación tuvo estas líneas radiolucentes en la glenoide pero aún con eso tuvo un resultado muy bueno así que seguimos vigilando esto con placas cada año por cinco años y de repente en el año 18 tuvo dolor aumentado pero no tenía ninguna señal de infección aquí se ven las placas y se ve la medialización de la glenoide aquí se ve el TAC y se ve aflojamiento de la glenoide así que planeamos la revisión en octubre no hice ninguna aspiración porque yo no sospechaba infección porque soy idiota pero yo pensé no parecía como infección así que ni lo pensé pero durante la operación había fluido turbio sinovial la biopsia por congelación fue positiva así que hicimos un desprimamiento inespaciador y las culturas fueron positivas por ACNES o CACNES así que tuvo seis semanas de rocefing lo observamos por tres meses más los laboratorios fueron normales hicimos la revisión a la reversa con un base plate aumentado y todas las pruebas fueron negativas y tomó antibióticos por boca por dos semanas hasta que las culturas fueron negativas aquí se ve la revisión a la reversa y función bastante buena un año después de la operación así que en conclusión el diagnóstico de infección en artoplastia de hombro es un reto revisión en uno y diez tiempos pueden ambas ser efectivas la literatura de ayuda es ayuda limitada debido a sesgo de selección de pacientes y variabilidad en los protocolos el cirujano debe considerar la temporalidad de la infección la virulencia del organismo y la viabilidad del paciente cuando está haciendo la decisión de cómo seguir con ese paciente uno debe considerar revisión en un tiempo con un organismo sensible conocido y con buen hueso y tejidos blandos y considerar revisión en dos tiempos con una infección crónica organismo virulento compromiso de tejidos blandos y hueso gracias javier muchísimas gracias por tu presentación y los ejemplos muy buenos que nos mostraste muy ejemplar vamos a continuar con las preguntas yo quiero empezar inicialmente antes de que Pablo nos empiece también con las preguntas del público con varias cosas que sean realmente prácticas y es para todos y una manera rápida y sencilla en un día normal que usted ya no paciente de cirugía y obviamente partiendo de que todo lo que hace referencia al consenso pues tiene mucho tiene fuerza en cuanto a consenso pero realmente la evidencia que lo soporta tampoco es muy fuerte ustedes ¿cómo llevan al paciente a cirugía? ¿lo mandan a hacer un lavado previo los dos días anteriores con que lo mandan a preparar? ¿utilizan exfoliantes? estoy hablando de exfoliantes locales peroxido vencido que se utiliza normalmente con tratamiento de acné ¿utilizan algunas duchas el día de la cirugía utilizan algún aislante especial? ¿cómo es prácticamente como lo hacen? porque creo que es lo que nos debe quedar como práctico porque creo que es muy importante más que prevenir y si tenemos algo que modificar tenemos que modificar y me gustaría complementar la pregunta haciendo hincapié si utilizan o no rutinariamente la mupirocina prequirúrgica bien exactamente Javier quiere empezar la discusión pues nosotros usamos clorexidina para la preparación de piel y el paciente se baña con eso por un par de días antes de la operación si es un si es un hombre joven y tiene la piel un poco graciente en esos tipos de casos yo uso el peroxidobenzolina para la piel por una semana antemano pero típicamente no uso eso normalmente no lo uso en las mujeres porque creo que es un problema más con los hombres que con las mujeres Filip nosotros de hecho la semana pasada pasamos tenemos un protocolo con el con los infectólogos para para volver el benzoin peroxido el el peroxido ben como se llama en español eso es benzoilo 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 volverlo el el estándar de la preparación hasta el momento lo que veníamos haciendo es que 48 horas antes de la cirugía los pacientes pues se llevan su 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 jabón para la casa el el ah este el rosado se me acabo se me fue el nombre clorexidina clorexidina la clorexidina exactamente la clorexidina y yo usualmente a todos mis pacientes antes de hacer la de la aplicación del de la preparación con con clorexidina y alcohol hago un lavado con con espuma del paciente se le quita todo eso y después le aplicamos la clorexidina con alcohol a menos que haya alguna contraindicación alguna alergia cutánea que entonces hacemos alcohol con yo podido en alguna cuestión así pero un punto que creo que vale la pena resaltar es que las yo revisé este tema hace unos hace unos 14 años ya hace un buen rato pero un punto cuando uno va a usar a Yoban las 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 barreras adherentes realmente lo que la la ciencia básica muestra es que uno quiere lograr una adhesión lo más eficiente posible entre el Yoban y la piel y eso fue parte por la razón por la que se desarrollaron las la la mezcla del de la clorexidina con alcohol que es que es como pegachenta de tal manera que uno optimiza la la adhesión claramente en el momento que hay despegue de las de esas barreras hay un aumento de la de la colonización de esa piel que es peor a no tener ningún tipo de barrera y las barreras que no contienen nada es decir solamente las barreras transparentes también son peores que no hacer nada entonces es una cuestión que yo creo que vale la pena tener en cuenta en cuanto al al rasurado al paciente la la recomendación pues típica que es hacer rasurado inmediatamente antes de la cirugía no sé si vieron si se fijaron en el paciente que presenté un paciente supremamente peludo pues que le sigue la barba y el pelo en pecho se le vuelve uno solo pues esos son realmente los pacientes que yo creo que son los que están en mayor riesgo y realmente eso es el peróxido en su hilo son fundamentales en esos pacientes y van algo diferente algo distinto tienes cerrado el micrófono lo único diferente es que yo no uso estas barreras adherentes todo lo demás es muy parecido a como ellos lo utilizan una pregunta porque ya digamos que pasamos por las barreras adherentes ¿algún utilizas cafandras o alguna vestimenta especial? porque realmente la apertura hoy en día no será absolutamente nada diferente porque incluso aumenta la infección ni cambios en el quirófano en el flujo laminar ni nada por el estilo ¿algo diferente a eso? no Juan Carlos no pero si trato cerca del campo quirúrgico si utilizo Joan pero lo otro es que cubro toda la extremidad con no quiero ver piel excepto la incisión perfecto Ocho hay algunas preguntas que se han hecho me gustaría que déjenme terminar una parte que creo que es una parte ya las vi las preguntas y creo que vamos llegando a eso bueno entonces vamos a lo siguiente en campo en la incisión ¿alguna diferencia ustedes han tenido entre el índice de infección entre abordaje del topectoral y abordaje del topeo directo anterior? yo siempre uso del topectoral así que no sé yo también uso solo del topectoral prótesis sí solo del topectoral de acuerdo solamente utilizo del topectoral hay algunos estudios que dicen que aumenta el índice de infección por el abordaje del tope por el abordaje anterior lateral que es cuando hacen incisión abordan la piel ¿cuántas frecuentemente cambian se cambian del guante inmediatamente después de que hacen en la incisión de piel y cambian el escalpelo y cuántas veces lo cambian es una rutina normalmente porque hay recomendaciones al respecto lo mismo cuando van a tomar hacer la revisión y van a tomar muestras de cultivo para descartar infección cuando la infección obviamente no es obvia yo cambio yo cambio mis guantes cuando voy a tocar la prótesis así que así que no los cambio hasta que llegue a esa parte de la operación mi prótesis con piel en ningún momento perfecto creo que tiene que ser totalmente separado otro punto que vale la pena tener en cuenta es que muchas veces en mi técnica yo hago una tenotomía del subescapular y esas suturas pues quedan puestas o van dobladas por encima de la piel durante la longitud de la cirugía eso es importante cortarlo corto para que uno en el momento de quitar las suturas uno no esté arrastrando las suturas que han estado en contacto con la piel durante una hora desde el procedimiento o sea simplemente yo creo que es una cuestión de tener en cuenta todos esos detalles muy valioso por ti sí para cambiar un poquito el tema hay preguntas de colega nuestro Germán Salcedo si en el segundo tiempo de una reversa en el escenario de una infección que basta que utilizan cementado no cementado importa no importa o cementado yo trato de usar una que no está cementado si puedo y hoy día hay unos vástagos que se pueden meter dentro y se fijan bastante bien sin cemento así que depende de la calidad del hueso pero si en muchos casos hay un vacío ahí dentro y el hueso hace mala calidad y en esos casos uso cemento y meto antibióticos dentro del cemento pero si es posible hacerlo sin cemento lo hago Juan Carlos en Medellín ¿cuál es la rutina Juan Carlos? si tengo una buena estabilidad pongo la prótesis sin cemento y si no la tengo entonces utilizo cemento con antibióticos pero yo creo que ahí el tema eso no es relacionado a la infección o sea eso simplemente es una cuestión del estocosio que no tiene disponible la infección a mí no me va a empujar a usar el antibiótico por el hecho de haber tenido una infección estoy de acuerdo con Juan Carlos si la fijación es un paciente supremamente osteoporótico en donde estoy preocupado que voy a estallar el tallo en el momento de lograr el press fit de la prótesis tal vez me vaya por una prótesis cementada a regañadientes porque me parece terrible usar cemento en el húmero sobre todo porque es difícil controlar la compresión del cemento usualmente termina cemento mucho más distal de lo que uno quiere y si se llega a infectar especialmente en un caso previamente infectado eso se vuelve un desastre eso se puede terminar como los dos casos que les mostré que son no reconstruibles una pregunta que también la vi continuando con esto después de que han hecho el procedimiento quirúrgico vamos a hacer el cierre ustedes utilizan lavado usualmente utilizan agua oxigenada para lavar de rutina o utilizan alguna sustancia con antibiótico o utilizan por ejemplo la solución de parbici que utilizamos en regreso articular de rodilla de cadera ¿alguna utilidad para ustedes? Yo supongo el doctor Neer sabe eso cuando estaba preparando el húmero para cemento y había peróxido por la herida entera y yo creo que eso ayudaba en evitar infección así que yo uso eso pero no tengo ninguna ciencia abajo para soportarlo pero es bueno para matar de acnes yo creo yo creo que también vale la pena decir que hay estudios que muestran que el peróxido de hidrógeno en altas concentraciones es citotóxico para la piel también yo creo que si se va a aplicar pues es una cuestión temporal en donde uno tal vez quiere remover una carga bacteriana temporal pero y yo no sé Javier tú qué tipo de solución usas pero uno quiere usar unas soluciones diluidas y después de eso uno quiere hacer un lavado para remover el peroxido pensaría yo sí sí estás correcto o sea es diluida como el 50% de lo que sale de la botella y entonces está ahí por unos segundos nada más y entonces hacemos una irrigación con salina y lo quitamos porque sí en concentración alta es tóxico dos dos preguntas más al respecto también están las preguntas del chat ¿usan dren normalmente? ¿dejan dren? ¿y qué tienen respecto al dren y índice de infección? ¿drenajes externos? menos yo no costumbro dejar drenajes en la cirugía primaria ¿no dejas? perfecto no ¿Juan Carlos? sí inclusive en reversas en ningún tipo de cirugía primaria dejo drenajes yo tampoco en general no ¿Juan Carlos? la verdad fue que cuando hace 15 años aprendí a hacer reversas le ponía dos drenes dos y luego me pasé uno y creo que ya en menos de la mitad de mis pacientes les dejo drenes cuando veo algún sangrado que encapa y que no viene de algún sitio preciso le prefiero dejar un dren en general la evidencia no habla que los drenes diminuyen el índice de infección todo lo contrario puede aumentar el índice de pérdida sanguínea y la necesidad de transfusión con lo que realmente puede producir la transfusión en términos de aumentar la posibilidad de infección yo creo que simplemente para aclarar en el caso que lo presenté es una medida digamos cuando hay una disección realmente amplia digamos en un paciente que tal vez ha demostrado que previamente tiene una tendencia hacia los hematomas yo creo que en ese caso vale la pena tenerlo en cuenta pero yo estoy totalmente de acuerdo rutinariamente para primarias llevo seis años sin poner un tren listo no sé Iván pero por lo que he visto de Juan Carlos lo que he visto ustedes en mi experiencia somos de prótesis primarias no cementadas no sé Iván si pone cemento no actualmente también busco prótesis no cementadas pero si yo les cuento que aquí en Colombia el mayor porcentaje de las personas ponen prótesis cementada todavía recuerdo estadística local de una casa comercial usted recomienda poner cemento con antibiótico en prótesis primaria no en revisión cemento con antibiótico o cemento normal tal vez mi única diferencia pudiera ser que si tengo factores de riesgo recomendaría utilizar un cemento con antibiótico sin factores de riesgo todo bien controlado pudiéramos utilizar un cemento convencional doctor Duralde si yo en casos primarios pues hoy día no uso cemento en el húmero pero antes cuando lo usaba hace 10-20 años ponía yo ponía solo un poco de cemento bajo la cabeza del húmero y nada más alrededor de la parte superior del vástaco así evitar el problema que decía Filip de tener cemento dentro del húmero hasta el codo en los casos primarios no uso antibiótico nunca he usado no creo que ayuden mucho en estos casos quizás si hay un riesgo sí pero de la manera normal no cemento normal otra pregunta del público utilizan ácido tranexámico normalmente y consideran que tienen alguna relación con el índice de infección utilizan endovenoso o lo utilizan diluido solidaridad yo no lo uso no creo que haya alguna relación con el índice de infección yo en lo personal sí lo uso de forma intravenosa un gramo 30 minutos antes y si veo que hay un poco más de sangrado uso un gramo más antes de este antes de colocar los implantes pero no creo que tenga relación con disminuir infecciones más bien disminuir sangrado yo lo uso en pacientes de en en casos de revisión complicada sino en primaria no es que el sangrado es mínimo la caída de la hemoglobina en una prótesis primaria es mínima realmente no no veo que haya haya una utilidad y los estudios pues todos muestran que tienen un altísimo nivel de seguridad pero es es un 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 fármaco adicional que pues puede yo creo que tal vez puede terminar con complicaciones que todavía no sabemos de tal manera que si no se necesita yo no veo una necesidad de usar Juan Carlos Luis Luis me vas a hacer una pregunta para mis compañeros de panel hola en prótesis por fracturas la utilización de cemento para mis compañeros generalmente generalmente uso cemento en prótesis o en fracturas con antibióticos o sin antibióticos doctor con antibióticos este Juan Carlos ok uso cemento como la mitad de ellos pero no uso no uso antibióticos en fracturas el tallo que utilizo yo que es tallo de cemento tallo de fractura específico requiere uso de cemento entonces uso cemento para la fijación para hacer fijación del vástago de ficiar la metáfisis obviamente libre y cemento con antibiótico porque es un factor de riesgo yo uso sin antibiótico solamente cemento por ahí 2.5 centímetros 3 centímetros distales a la fractura obviamente que el cemento no extravasa si la fractura para lograr consolidación hay pero no necesito cemento más distal lo que yo necesito es estabilidad rotacional y axial pero es un fijador que para el tallo y el el aflojamiento en el húmero pues es tan es tan raro que no 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 hago más sino eso y sin antibiótico de acuerdo pienso que una buena fijación de húmero en fracturas sin cemento es difícil creo que en ese caso es necesario yo personalmente casi que de rutina utilizo cemento para fijar mi tallo humeral gracias otra pregunta para acabar con la parte del abordaje suturan usan grapas o usan sutura de piel normal ¿alguien usa grapas? yo uso grapas ¿usas grapas? sí yo uso grapas y el índice de infección reportado así como en rodilla por ejemplo que aumento la posibilidad de infección con grapas que con su forma normal monofilamento hasta ahora no he visto ningún cambio exacto pero en tu experiencia no ha habido ningún cambio no sé Pablo ¿qué otras preguntas? sí Hernando Hernando Canal que tiene mucha experiencia pregunta cuando el vaso humeral está cementado en revisión para infección cuando no es posible quitar todo el cemento ¿cuál es la técnica que utilizan o cuál sería la recomendación en este caso? esos son casos muy difíciles o sea uno quiere sacar todo el cemento porque porque si no quizás habrá biofilm ahí dentro todavía así que yo hago todo lo posible para sacarlo y alguna vez lo que tengo que hacer es hacer una ventana en el húmero así que tenemos el fluoroscopio y hacemos la disección disección en el diáfisis hasta el punto y hacemos una ventana para sacar el cemento osteotomías longitudinales también es una opción en algunos casos sí sobre todo cuando el cemento está muy hacia distal es cuando a veces se requieren de hacer osteotomías verticales para hacer el mayor retiro de cemento la realidad es que hay que quitar el cemento a toda costa porque de lo contrario las posibilidades de fracaso de reinfección pueden aumentar yo siempre que tengo una revisión y tengo que retirar cemento siempre voy con un equipo de ultrasonido creo que es una herramienta muy buena para retirar el cemento eso es una herencia de caderas eso es lo que se necesita o si no la episiotomía y luego completar la ventana pero yo adicionaría que especialmente en los pacientes donde hay mucha osteopenia esos pacientes que tienen un índice cortical supremamente bajito hay que hacerlo bajo fluoroscopio porque es supremamente fácil uno penetrar el húmero y especialmente al nivel del nervio radial pues se puede terminar produciendo un daño neurológico a ese nivel un detalle que yo vengo haciendo desde que lo aprendí en la mayo es usar azul de metileno en el cemento simplemente para tener un mayor contraste entre el cemento y el hueso en el momento de tener que hacer una revisión solo en el tejido esa era otra pregunta que tenía el azul de metileno pero en el cemento el azul de metileno para marcar por ejemplo el antibiótico el espaciador de cemento cuando se hace localmente o cuando quieres marcar que tejido tú lo pones por 20 centímetros de azul de metileno en 180 centímetros de succión salina y lo pones esos unos minutos esos casi 20 segundos y lavas lo que te queda para desbridar es lo que queda tomando los tejidos los tejidos muertos toma desvitalizado toma el azul de metileno ese es un buen truco también para hacerlo para hacer desbridamiento no solamente en hombro en rodilla en cadera y creo que vale la pena cortar ok pero yo creo que a lo que se refería a Felipe es un poquito hace unos en alguna ocasión habían cementos como de colores color verde y color azul que eso te ayudaba a que cuando entraras a la revisión aunque no quisieras pues ya podías marcar la diferencia entre hueso y cemento creo que a eso te referías Felipe vamos a cambiar ahora la pregunta y ese es el tema que es controversial tenemos una una falla una falla protésica creamos que es dolorosa no encontramos una infección en principio creemos que fue un error técnico algo que hacemos lo revisamos en un tiempo salimos tranquilos vemos tejidos igual tomamos biopsias tomamos muestras llega el cultivo y no llega el cultivo positivo eso que es un PC que no es la unidad pago por capitación sino los cultivos inesperados positivos que valoran ustedes y como lo manejan y en ese periodo de tiempo entre el momento en que hacen la revisión sin tener sospecha siempre tenemos la sospecha de infección pero digamos que no tenemos ningún criterio macroscópico para sospecharlo al momento del reporte le dan cubrimiento antibiótico o lo dejan sin cubrimiento antibiótico y cuando tiene resultado el cultivo que valor le dan y si le dan manejo antibiótico lo que yo hago si con la revisión si es un cultivo positivo inesperado depende de la virulencia del organismo lo que voy a hacer después a todos los pacientes los pongo en doxiciclina después la aparición por dos semanas esperando los resultados en las culturas y si es una cultura que crece pronto durante la primera semana creo que eso es más importante que uno que crece más tarde al final de dos semanas y si el paciente es alguien joven fuerte creo que en esos casos pues decidir si necesita antibióticos o solo puedes observarle o si es un paciente que es más frágil ese es el tipo de paciente que pongo usos antibióticos por seguro hemos hablado que pena que pena adelante hemos hablado mucho del húmero hay una pregunta de Javier Galvis que me parece pertinente hay posibilidad de poner espaciadores en la parte glenoidea y si ustedes creen que en el escenario de una infección y necesitan un injerto o algún otro tipo de suplemento lo hacen en ese primer tiempo pues la cabeza del húmero del espaciador está tocando a la glenoidea yo creo que eso es bastante para dejar que los antibióticos estén en concentración alta ahí en la glenoidea yo no uso nada más que eso pero creo que la cabeza del húmero ya consigue eso para mí es más la cuestión de la de la ilusión del antibiótico en todo el espacio efectivo articular yo no creo que uno necesita un espaciador adicional allá arriba incluso en pacientes en donde yo trato de lograr que el paciente se quede con el con el espaciador efectivamente es decir el paciente débil que tal vez no quiero que necesite una cirugía adicional el espaciador yo lo hago como un como el prostala que está descrito para el miembro superior con una prótesis normal que la recubro con antibiótico de tal manera que es una miertoplastia común y corriente escojo un tallo delgadito de tal manera que le pueda poner un manto relativamente grueso de cemento con una alta concentración de antibiótico y eso pues teóricamente debería dar suficiente ilusión de antibiótico a todo ese espacio para que quede cubierto y ojalá pues el paciente se quede satisfecho suficientemente con esa prótesis para que no haya que hacer una cirugía adicional Hablando de los espaciadores Juan también estaba para todos ¿qué espaciador prefieren? ¿espaciador prehecho? el que viene ya montado y que uno simplemente dice dame tal talla de acuerdo a lo que estamos sacando el clásico espaciador fabricado con alambre con riquitud escóges la concentración de antibiótico que le quieres poner de acuerdo al cultivo previo que has obtenido el prostalac o la prótesis de la inartoplastia algada que acaba de decir cubierta de antibiótico en la carga que uno necesite o por ejemplo el del doctor JP Warner que utiliza una placa SP 3.5 doblada y le hace toda la maniobra ¿qué prefieren ustedes? pensando en una cosa y es que a pesar de que el doctor Duralde lo dijo que generalmente pocas personas se quedan con el espaciador hay estudios que muestran que el tratamiento con el espaciador de manera definitiva es una opción y hasta el 50% de pacientes se pueden quedar con el espaciador puesto porque no tiene un segundo procedimiento obviamente con control de infección pensando en eso ¿qué espaciador prefieren? pues yo creo que el espaciador perfecto no existe porque el que está prefabricado que tiene el alambre dentro es bueno porque si lo quieres dejar dentro hay menos chance que va a tener fractura del cemento por el alambre que tiene por dentro pero la concentración de antibióticos esa no es muy alta la vancomicina no es muy alta así que para hacer acnes una concentración diferente de antibióticos sería preferido así que depende de cada caso si haces un espaciador a mano como enseñé usando el molde puedes poner los antibióticos que quieres pero si no tiene el alambre así que tiene mejor chance de tener una fractura entre el tallo y la cabeza del húmero en mis manos yo he tenido yo diría quizás un 10% de los pacientes están contentos por retener el espaciador y la mayoría no les gusta siguen con dolor con ello y prefieren la revisión a protesis reversa hay una pregunta perdón pero adelante yo utilizo también prefiero prefiero el hacerlo el casco con la mano con el antibiótico que ha determinado el infectólogo del equipo y lo hago generalmente también con unos moldes tan sencillos como puede ser la cabeza con lo que rigo o simplemente con una pelota de ping pong y luego esterilizada y no la puede esterilizar y le da una muy buena forma a la cabeza bueno esto es muy importante porque no todos tienen acceso a un espaciador porque el espaciador es un costo adicional yo sé que tú usas un alambre y lo haces como has dicho nos puedes dar para que tomen nota esa quinesfera como preparar el espaciador en mezcla de antibióticos por favor si con un ping grueso con un ping grueso y en un extremo lo doblo más o menos a 135 grados y lo vuelvo o sea que arriba en la cabeza va a quedar como una U y sobre el tallo es el ping me refiero a la mezcla del polvo ¿cuántos gramos de vancomicina por cuántos antibióticos pues eso como te lo dije eso depende uno mucho de lo que defina el infectólogo pero en términos generales o vancomicina o gentamicina según el germen que uno tenga y lo que hago es que cojo el pin y lo meto luego del cemento lo lleno sobre un dren sobre una cánula y ese va a ser el tallo ¿de acuerdo? que puede ser como el dren de un vacío y posteriormente la pelota la relleno y la pongo más o menos a 135 grados sobre ese dren cuando se seca con un bisturí le quito el plástico al esfer y posteriormente también le quito el plástico del dren al tallo perfecto Pablo ¿quieres hacer una pregunta? no yo creo que hemos completado ya casi dos horas Luis Alfonso si lo consideras hemos contestado la gran mayoría de las preguntas yo quiero unas conclusiones rápidas no demoro adelante adelante Luis primero dar las gracias a los participantes tanto a los que han sido panelistas y conferencistas como a los coordinadores y al público que hemos tenido muchas gracias y unas preguntas muy interesantes yo creo que en general lo que debemos empezar es porque el mejor tratamiento es la prevención por lo tanto creo que la detección de los factores de riesgo para esos pacientes la utilidad y modificar lo que podamos en esos pacientes pues va a ser de una gran utilidad para pedir infección las guías de manejo que hemos tratado de revisar pues tienen mucho de evidencia respecto a cirugía articular de caer de rodilla y hay poca evidencia específica para el hombro pero lo que hay creo que vale la pena que lo tengamos en cuenta creo que la selección del paciente es la clave el manejo pre quirúrgico como lo vieron y tratamos de hacer énfasis en el lavado previo en los desfoliantes previos en pacientes con riesgo creo que es de utilidad existe una profilaxis establecida pero yo creo que también es muy importante tener en cuenta el perfil epidemiológico en la institución hay hospitales el hospital no puede utilizar la vancomicina en polvo sobre la vida porque lo puede el comité de infecciones por aumento del índice de resistencia importantísimo el comportamiento en quirófano el número de personas en tiempo quirúrgico y la manera en que el cirujano hace el procedimiento quirúrgico como trata los tejidos blandos pero una vez que te presencia la infección es importante confirmar el diagnóstico alta sospecha es fácil el diagnóstico cuando el paciente tiene una infección la hace la fístola la hace el portero pero cuando la infección es su clínica es importante la sospecha clínica en el dolor en el paciente que tiene dolor y en muchos pacientes por la pérdida de la función es importante aislar y llevar un sentimiento lo que tenemos y darle el valor propio a los cultivos yo creo que los cultivos que crecen más tempranamente que tardíamente son los que tienen más valor en general y es importante tener en cuenta las maneras en que se toman los cultivos el número de muestras y la interpretación de los mismos para darle el valor que se requiere y generalmente creemos que la revisión en general el gol estándar es la revisión en dos tiempos en un tiempo hay buenos resultados incluso con resultados mejores resultados funcionales pero realmente no sabemos cuál es esto por lo tanto las características del huésped y del patógeno influencian al cirujano en hacer una cirugía específica una sobre otra pero al revisar la mayoría de los estudios no hay nada que soporte diferenciar entre edad severidad de infección tipo microorganismo y duración de la infección tratados de acuerdo a las diferentes modalidades de tratamiento disponibles a excepción de la terapia supresiva que es otra posibilidad cuando no hay paciente para hacerlo eso sugiere que la elección depende más de una rutina basada en la experiencia del cirujano y las características de la institución en la cual trabaja más que en un protocolo basado en revisión de caso por caso aunque obviamente hay que individualizar pacientes el monitoreo personal de las propias complicaciones es importante en la toma de las decisiones y no se debe dar manejo contemplativo ante un paciente que tenga una artroplastia crónicamente dolorosa y con una pérdida por la función simplemente excusándonos en que debe ser algo diferente a un aspecto técnico del procedimiento algo relacionado con la rehabilitación o una pobre tolerancia al paciente al dolor creo que no nos queda más sino volver a las gracias doctor Duralde Filipe doctor Iván y Juan Carlos muchísimas gracias excelentes conferencias yo creo que es muy claro tratamos de tocar lo más importante sobre todo tratar de dejar mensajes claros para la práctica diaria y muchas gracias y los estaríamos molestando para más cosas relacionadas con esto muchas gracias muchas gracias a todos un placer y nos vemos en el próximo webinar ok próxima semana edición de video adiós un saludo feliz a todos gracias a mis compañeros de panel también gracias gracias Juanca gracias Iván gracias hasta luego abrazo hasta luego gracias hasta luego gracias